¡Qué armota de grande que se miren! ¿Qué es eso? ¡Ah, la mierda! Quizá tengamos un problema. ¡Muy grande! Dice este archivo, no conozco acto más incorrecto que aquel cometido al interior de los muros de New Hope y nada más deshonroso que encerrar y torturar niños. ¡Buen día! Volvemos a Gear 5 y seguimos con la campaña. Así que continúa. Estamos en el acto 2, capítulo 3. El bosque por los árboles. Se mira bonito este bosque. Un bosque congelado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Joder, este hijo tiene un gran arte. Está muy bien hecho. Ok, ya vámonos. ¡Nosotros ya no te importamos! ¿Qué? ¿En quién puedes confiar ahora? Esto es muy raro. ¡Por aquí! ¡Qué mierda! ¡Au! ¡Mierda! ¡Con cuidado! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Cabrón! ¡Como balas! Calibre 50. Yo sé calibre, no sé. Ni sé calibre estará eso. Una cosa. Cuando entren, se van a encontrar cosas de las que no son buenas. ¡Marcus! ¡Te perdemos! ¡Es la tormenta! ¡Continúen! ¡Tenemos que encontrar a New Hope! ¡Qué cosas no serán muy buenas! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡A la mierda! ¡Pero! ¡Mira! ¡La instalación justo enfrente! ¡Sí, obviamente! ¡Vamos a entrar! ¡Cómo no verla! ¡Cuidado! ¡Fuck! ¿Hay enemigos? ¿En serio? ¡Un pisocador! ¡Sin duda los guardias! ¿Cómo puede estar aquí? ¡Brenquéalo! ¡El perro! ¡Fuck! ¡Destruyó mi hielito! ¡Malditas larvas, lo que sea! ¡No son larvas, lo que sea! ¡Muere, perro! ¡Hace mucho daño! ¡Muere, maldito! ¡Muere, perro! ¡Venga! ¡Es historia! ¡Entonces adentro! ¡Hay que abrir esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Le copiamos! ¡Sí! ¡Ya entramos! ¡Creo que es el edificio que se va! ¡Centro de investigación de New Hope! ¡Muy bien! ¡Buscamos un árbol adorado de la biogenética! ¡La entrada es un largo pasillo con una puerta secundaria al final! ¡Entiendo! ¡Avisaremos cuando lo encontremos! ¡Sí, totalmente! ¡No estamos solos aquí! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien! ¡El robotsito! ¡Con suerte! ¡Bien! ¡Ya oíste a Marcos! ¡Busquemos otra entrada! ¡Qué armota de grande que se mira! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La mierda! ¡Quizá tengamos un problema! ¡Muy grande! ¡Sin duda! ¡Tenemos un problema! ¡Qué cabrón es ese! ¿El qué? ¿El que? ¡A uniqueness! ¡Venga, vamos, démosle! ¡Se caliente esta basura! ¡Hacele, leve, leve! ¡O la fuck! Corre, 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 mientras se enfria Dele a ese perro Ya lo matamos por perro ¿Qué mal alcalde? Bien, puede ser Ah, mierda, dijimos lo mismo Ah, venga Tienen como texturas, o sea, las Texturas diferentes Las armas, las reliquias Armas reliquias Eh, no sé ¿Alucinógenos? ¿Qué va a pasar por ahí, supongo? Ah, queman como la mierda Bien, por el otro lado Vamos Mierda, más de esos malditos rechazados Sí, lo sé Entonces, tomémoslo con calma ¿Qué? What the fuck Esparen Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Qué demonios? Toma Venga, 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 no tampoco No estaba bien pinche grande Fuck Venga, 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 no tengo control Por atrás Venga, majito Que si lo vi ¡Wah! ¡Qué demonios! ¿Qué fue eso? Me sentí muerta ¿Dónde están? Maldita sea Venga, 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 venga Fuck Maldita, venga Corre, corre, corre ¿Qué demonios es esto? ¿Muestro? Demonios Corre, corre, corre No, cambié mi fuerza, no, no Cambia eso, rápido Venga ahí Venga, venga, venga Nunca me sentí tan muerto como con esas mierdas Son muy rápidos, impredecibles Estuvo jodido ¿Y esto aguantaron más? Claro que ya aguantaron más Vámonos Ah, joder, en serio Pues dale, es más duro ¿Para dónde caímos, joder? Cada vez más extraño Ok Mal Lo profundo Sí Joder, ¿en serio? Joder, qué oscuro Cabrón ¿Cómo es que aún vive? Él se preservó como una IA What the fuck? Se puso bien pinche oscuro Le llamaremos este video como el capítulo más oscuro de Gear 5 Oye, Marcos Oye, Marcos ¿La CGO sabía lo que estaba haciendo Niles? Con el tiempo lo detuvieron Pero por este tipo de cosas es que nunca confié en la CGO Ok, venga, venga Ni siquiera cuando mi esposa la dirigía Joder Vamos, sacamos de ahí Es cierto que un tiempo su esposa, o sea, la esposa de Marcos Phoenix, Anya Dirigió la CGO Abrimos otra celda Quiero todos los secretos Otra vez Este archivo me interesa Directiva soberana Dice este archivo No conozco acto más incorrecto que aquel cometido al interior de los muros de New Hope Y nada más deshonroso que encerrar y torturar niños ¿Qué demonios? Por otra parte, las mentiras del Dr. Niles, Samson, como fucking se diga Y su equipo para protegerse y sus esfuerzos de escrutinio indican una deslealtad de la mayor gravedad Dr. Niles, usted le dio la espalda a sus responsabilidades con la sociedad Por lo que su sociedad le dará la espalda a usted, Presidente Monroe ¿Qué hay sangre? Torturar a niños, viejo, está enfermo Ok, entremos aquí Fuck 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 ¿Qué demonios es esto? Análisis de paciente AX331 Rashita 2 Antes de perder el habla, el sujeto se quejaba frecuentemente de dolor en las articulaciones y los pulmones Así como dolores de cabeza agonizantes No sé si Gears en algún punto tocó temas tan oscuros, ¿saben? Creo que no, la muerte de María y de Doom fue muy triste, pero, o sea, no oscuro, ¿saben? A ver, vamos a esto Parece que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito Fuck Esta mierda así es oscura ¡Sala de observación! Estaban estudiando a esta chica Bien aprofundada en cada momento Joder Parece terror este capítulo Más que acción como es Gears Ah, puedo romperla, claro Todo esto es asqueroso Sí Totalmente Esos pobres niños Marcus, ¿quién era este tal Niles? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Estaba por encima de mi nivel Pero tuvo algo que ver con los locos Así que tiene algo que ver contigo Fuck Aquí está la foto de la niña Análisis de paciente EV184-9 Este sujeto fue expuesto a niveles de emulsión definitivamente letales Sin embargo, no presenta degradación celular detectable en absoluto De hecho, todo lo contrario Decidimos aislar y observar de cerca a este sujeto Veintiséis horas al día ¿Qué? Ok, resuelvo decir Al tiempo que seguimos administrándole una dosis diaria de emulsión concentrada Le decimos que es su medicina y se la toma con una sonrisa ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! Quiere colaborar en lo que más pueda ¡Hijo de perra! O sea, le mentía con que era medicina Se la toma con una sonrisa y es que ¡Hijo de puta! Doctor Niles Imagina que la niña fuera ella ¡Qué giro sería! ¡Ese cabrón está enfermo! Pinche música Tanques de Stasis Marcos, encontramos el laboratorio Bien, pero será mejor que no se acerquen a esos tanques ¿Por qué? ¿Qué contienen? Son los primeros y enojados frutos del trabajo de Niles Se llaman Sires Sires La última vez que los vi no estaban de muy buen humor Vaya No los conozco O eso creo Encuentren a Niles Debe estar cerca Esa rata Me pregunto qué hablará o qué dirá ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que Niles no era un buen tipo Desde el principio, viejo, pensaba eso O sea, con locos o mutaciones O manos con la emulsión, no sé Creo que estoy lista para encontrarme con este rarito de Niles Rarito no es la palabra Enfermo Es la palabra Supongo No, supongo no No es así Más fuertes incluso Pero no sé Porque no experimentaba con... Seguramente hubieran voluntarios así ya que... Como por ayudar a la causa Seleccionan a morir Seguro lo habrían Pero ¿por qué niños, viejo? Mira de datos Hay un mensaje oculto en el disco duro que Jack desencriptó Representa un grupo preocupado de la administración del presidente Monroe ¿Estamos? Está aún más tétrico O sea, para acá una guerra hay que recurrir a las cosas más bajas Ultra bajas Como torturar a niños Es un extremo Bien, Marcus Lo logramos Busquen el interruptor que activa su constructo de IA Y pónganse los gorros de papel aluminio Marcus, no funcionó ¿Qué? ¿Me escuchaste? Cinemática Bien ¿Van a escuchar? ¿Escucharon? Es Niles ¿Están escuchando? Así es, Niles Después de tantos años sigue hablando mierda Jack, consigue todos los archivos que puedas Ah, hola Adifesio Tú eres adifesio Oye, ¿Jack recibirá algún virus por conectarse a esta cosa? No lo sé Cuando termines lo limpias y listo Ah, mierda Casi todos los archivos están contaminados Pero casi todos mencionan algo llamado Kadar ¿Sabes a qué se refiere? No Está bien para mí Que verle eche un vistazo ¿Qué fue eso? Un momento que pasaba Este tipo sube de ser un monstruo Esas cosas ¿Me lo contagiaran este man y convirtieran en un monstruo todo esto? Sería curioso ¿Ya comenzó la limpieza final? ¿Puedo terminar? ¿Qué? ¡No! ¡Infíralo! ¡Vamos! Como me dijeron una vez Dulces sueños Ah, vale Así que quiero ver más historia de él En serio creo que puede ser Se está llenando de gas ¡Vámonos! ¡Hora de marcharse! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese pinche gas! ¡Esto no está bien! ¡Fuck! Obviamente no, cabrón ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fuck! ¡Mucho gas! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Venga, venga! Me dice que es el más difícil Fue bastante fácil Cinemática Cambié de parecer New Hope No me agrada El lugar muy oscuro Joder, con la cosa Ya tuve suficiente De este lugar por hoy Por mañana Y por siempre Regresemos al esquife Y veamos si logramos Una buena ventaja Ok Acabamos Joder, acaba Pausate Ok, acabamos este capítulo Estuvo bastante diferente A lo que es Gears Pero me gustó Quedé como Con más ganas De información de ese tipo Que se transformara Como en un monstruo Y al mismo tiempo Fuera diciendo frases Y revelando cosas Eso hubiera sido genial Pero no pasó El video fue muy bueno Espero que haya gustado muchísimo Esperaré a editarlo Bastante bien Y nos vemos En el siguiente video Chao